Bueno, ya siendo las tres de unos minutitos, doy el inicio a esta charla. Quiero darle, bueno, muy buenas tardes, en nombre de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, les damos la bienvenida a nuestro ciclo de charlas online, Conéctate con la UTEM y descubre tu futuro. Mi nombre es Fernanda Geraldo y soy de la carrera de Trabajo Social, y en esta oportunidad yo voy a ser la anfitriona de esta charla. Quiero contarles que esta actividad se va a desarrollar entre el 30 de noviembre al 4 de diciembre, cuyo objetivo principal es poder acompañar y orientar en esta decisión vocacional a interesados e interesadas en ingresar o acceder a la educación superior. Donde pueden tener el cronograma de este ciclo de charlas en conéctate.utem.cl. Recuerden que deben seleccionar la charla de interés, completar sus datos y de esta forma les va a llegar la información correspondiente. La charla del día de hoy se titula como Todo lo que debes saber sobre diseño y topografía, práctica, teoría en investigación. Esta charla tiene una duración de 45 minutos en total, y el sistema de preguntas va a ser al final. O sea, una vez nuestro invitado termine la charla, ustedes van a poder hacer las respectivas preguntas. Importante, ¿cómo hacen las preguntas? Por medio del chat, o también pueden levantar la mano, que hay una función en Zoom para levantar la manito, y de esta forma yo voy a poder percatarme de que quieran tener la palabra, y de esta forma les voy a activar el micrófono, para que nos podamos ejecutar uno a uno todos. Bueno, les presento a Roberto Oses, el invitado del día de hoy, quien es diseñador en comunicación visual, titulado de nuestra universidad, la UTEM. Actualmente es subdirector del Departamento de Diseño en la Universidad de Chile, y ganador al Premio Ámster Corea al Diseño e Ilustración Editorial. Le doy la bienvenida a Roberto y a las docentes presentes. Ya, vamos a partir. Muy buenas tardes ya a todos, todas, todes. Un honor, un honor hoy día tener a Roberto, nuestro primer invitado. Yo fui alumna suya, Roberto tiene una gran experiencia, aprovechen la calidad de este invitado, ex alumno también del UTEM, y generosamente hoy día ha podido compartir conmigo, con Alejandra, y a su vez con ustedes como la presentación del día de hoy. Así que, gracias Roberto por venir, y sin más palabras, nada, te dejo. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho la invitación, estoy muy honrado de estar de visita, entre comillas, en la UTEM otra vez. Mi escuela es algo que yo recuerdo con profundo cariño, fueron momentos muy lindos los que viví ahí en mi formación, y estoy muy agradecido de todo lo que se me entregó en ese espacio, tanto por profesores como por funcionarios, que lo recuerdo muy vivo todavía en mi memoria, y también con mis compañeras y compañeros. Sé que hoy día la escuela está bastante bien, porque al menos el área que a mí me interesa estudiar y trabajar está súper bien cubierta por las chiquillas y los chiquillos que están trabajando ahí, yo lo admiro mucho, y siempre lo que más admiro es esta capacidad que tienen de hacer cosas y de congregar y de generar espacios de conversación súper agradables. Yo en general, por ejemplo, no tengo esa capacidad, me cuesta mucho ser precursor en la configuración de espacio, así que por eso admiro mucho eso y lo agradezco. Bueno, voy a compartir la pantalla para iniciar mi presentación. Bueno, yo titulé la presentación de hoy día Diseño y Tipografía, Práctica, Teoría e Investigación. La verdad es que el título a mí me pareció bastante inocente, creo, no me imaginé que fuera a generar algún tipo de interés en especial, pero ya la Ale cuando recibió el título me dice oye, pero ese es el orden adecuado, Práctica, Teoría e Investigación. Sí, le digo, yo justamente tengo la intención de indagar en ese orden, en esa estructura, o sea, que primero, la práctica, la teoría e investigación. Al final, voy a tratar de mostrar ejemplos de casos profesionales que se han desarrollado ahí. Hay algo que suena, un aviso, no sé si se podrá disminuir el sonido o porque me suena cada rato, cada vez que ingresa alguien a la sala. Bueno, entonces voy a tratar de desentenderme del sonido, aunque me suena muy a cada rato. Miren, me enteré que en esta presentación iban a estar escuchando jóvenes, digamos, estudiantes de enseñanza media que tenían la posibilidad todavía de apreciar qué hacer con su futuro. Entonces, justamente, quisiera partir haciendo una alusión a lo que significa hoy día estudiar una carrera profesional y estudiar diseño, si me lo permiten. Pregunto, obviamente las respuestas quedan en su cabeza en este momento y al final me las pueden hacer de manera explícita. Pregunto si alguna vez alguien de los presentes ha escuchado hablar de que hay países más felices que otros. Yo creo que sí, todos hemos escuchado que Islandia es un país muy feliz, o Finlandia, ¿no es cierto? También hemos escuchado, o a lo mejor no lo saben, pero también hay indicadores para medir la felicidad o la satisfacción laboral en determinadas carreras. Y también hay trabajos que resultan más estresantes que otros. Y estos indicadores tienen distintas formas de medirse, pero hoy se logran medir. Entonces, estos tres indicadores, entre otros más, nivel de felicidad, grado de satisfacción laboral, o nivel de estrés, es curioso que no nos parezcan tan extraños, no nos parecen tan raros, no nos parecen más bien lógicos. Efectivamente, hay cosas, tareas que te pueden hacer más feliz que otras, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo curioso aparece acá, porque si esto es tan evidente, si esto está circulando, si escuchamos acerca de esto, ¿por qué entonces nuestras instituciones, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Educación, sin hacer referencias y sin hacer distinciones así de derecha a izquierda, porque esto ocurrió con Bachelet y con Piñera, ¿por qué ellos instauran un espacio para que los jóvenes puedan decidir qué hacer con su futuro? ¿No es cierto? Ese espacio tiene nombre súper completo, se llama mi futuro.cl. ¿Por qué este espacio excluye de la conversación, del análisis y de las posibilidades, la felicidad, la satisfacción y el estrés? ¿Por qué? ¿Por qué este espacio creado por nuestro gobierno reduce esas posibilidades a dos? Empleabilidad e ingresos. Esa reducción, que parece tan obvia o tan sencilla, la verdad es que genera un sesgo demasiado importante, porque es un momento crucial en la vida de una persona, saber qué quiere hacer con su futuro, ¿no? Entonces, es sesgado. Es sesgado no incluir otro aspecto, y resulta que han pasado hartos años y esto no cambia. O sea, seguimos preocupados y seguimos determinando todo a partir del paradigma de la renta y el empleo. Pero todo lo que tiene que ver con el futuro de nuestra juventud, ¿no es cierto? Entonces, pucha, pucha, la pregunta que surge inmediatamente entonces es, ¿por qué? ¿Por qué no está felicidad? ¿Por qué no está satisfacción? ¿Por qué no está estrés? ¿Por qué no están otras cosas? ¿Qué hace que estas cosas no estén? ¿No es cierto? Es sospechoso. En principio. Pero supongamos que es sospechoso de un juicio demasiado subjetivo, desde mi parte. Bueno, un juicio subjetivo es que esto es sesgado, porque no te muestra todo el abanico de posibilidades. Y como es sesgado, conjugado con el momento en que se realiza, es injusto y es hasta cruel, desde mi perspectiva. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no incorporar otros indicadores? ¿Por qué darle un abanico tan reducido de posibilidades? O sea, me imagino, me surge la idea de que tiene que ver con quizá la capacidad de control. Porque pucha que es más fácil calcular el nivel de renta o el nivel de empleabilidad, pero es más complejo calcular el nivel de felicidad, el nivel de estrés o el nivel de satisfacción. ¿No es cierto? Claro, y en este afán de control y de clasificar todo, por supuesto que es necesario ordenar las carreras de una manera exacta. Y la única manera que tienen de hacerlo es mediante renta y empleo. Bueno, entonces este afán de control, este afán de control que tienen esta, que te generan estos dos parámetros, es bien complejo y a mí me parece que surge justamente porque nosotros queremos saber pronto y rápidamente como seres humanos frente a lo que estamos. Si nosotros estamos frente a algo que no entendemos, que desconocemos lo que es, nos ponemos intranquilos, ¿no es cierto? Nos altera un poco, necesitamos definir, necesitamos que aparezca lo que es. Entonces ahí aparece una lógica bastante común que es creer que la identidad es una cosa única, una cosa estática y una cosa que está dormida dentro de las personas, ¿sí? Esto parece que yo estoy divagando, pero no estoy divagando para nada. Fíjense una vez más lo injusto que es con nuestra juventud cuando se les pregunta ¿qué vas a hacer cuando grande? No ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Y ni siquiera qué vas a estudiar cuando crezcas, sino que ¿qué vas a hacer? O sea, sometiendo a un joven, a una niña, adolescente, a una decisión crucial y más encima, falsa. Falsa porque la identidad no es única, no es estática. La identidad son una serie de relatos que uno establece de sí mismo o que otros establecen de uno mismo, pero son cambiantes, son momentáneos. Un día eres A y otro día eres B y eso nos pasa a todos y a todas. Entonces una señorita o un muchacho, un señor que se quiere cambiar del A al B, le queda la escoba porque es un inadaptado. Se pasó de una carrera a otra. ¿Se fijan? Claro, cuando tú quieres cambiar y dices ¿sabes qué? Hoy día no me siento B. Creí tanto tiempo que era A, pero hoy día soy B. ¿Sabes lo que te pide esta sociedad? Te pide que llenes un formulario. Que llenes un formulario y que solicites la autorización de ese cambio de tu identidad. Eso tiene que ver con el afán de control porque quieren que tengamos, quieren tener tanto control que en el fondo cuando queremos cambiar, cuando queremos desdoblarnos, tenemos que hacerlo como si nos estuviéramos cambiando de un fondo de AFP. ¿No es cierto? Bueno, resulta que en este afán de control que yo percibo, cuando las cosas no están controladas, se empieza la desesperación. Entonces uno empieza a ver, en la última semana, lo hemos visto mucho, profesores que están haciendo clases a distancia y que estallan frente a la cámara. Y que estallan y que acusan a la generación nueva de ser incompetente o de ser irrespetuoso o qué tantas cosas. Bueno, yo me lo pregunté al revés. Me pregunté al revés. El último que vi, el profesor llamó a sus estudiantes una generación de cristal. Por lo frágiles que son. Ustedes, los que están estudiando, los que van a estudiar. Todos ustedes son generación de cristal. Para algunos, para algunas personas. Sí, pues. Generación de cristal porque son frágiles. Frágiles como un globo que si tú lo inflas mucho y las paredes se adelgazan, resulta que tú lo tocas y explotas. Por supuesto que es frágil. La pregunta es ¿Quién le puso el aire a ese globo? ¿Los jóvenes? ¿O nuestra generación? ¿O nuestros padres? ¿O todos somos parte del problema? Todos permitimos que el globo se llenara con dos cosas. Empleo, 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 renta, renta, renta. Y no dejamos incorporar otras cosas. Por supuesto que puede ser que hoy día sea en generación de cristal. Por supuesto. Pero somos responsables todos de eso. No solo los jóvenes. Para que no se excluyan. Además, es bien curioso y bien paradójico que un profesor gritando y llorando llame generación de cristal a otra. Es curioso. Es paradójico. No quiero omitir un juicio específico sobre eso, pero sí es raro, creo yo. Bueno, en ese sentido, resulta que estos moldes se transforman en estructuras hegemónicas. Es decir, que dominantes. Esto es. Así funciona. ¿Qué pasa entonces con las carreras que no responden a esto? No son valoradas porque no encajan en el sistema. No se pueden clasificar correctamente. ¿No es cierto? No responden a la lógica de renta y empleabilidad y punto. Tienen muchas más variables, muchos más factores. ¿Sí? Bueno, una de esas carreras es el diseño. Que es antihgemónico en algún sentido. Que es contracultural en algún sentido porque en el fondo se sacude de esas cadenas, de estas dos imposiciones que te pusieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estudiar diseño a lo mejor no es tan rentable y a lo mejor no tiene alta empleabilidad. Pero ahí está, pues. Ahí está situada. Y ahí hay gente como nosotros que adora estudiar diseño y que adora enseñar diseño. ¿Por qué? ¿Qué es? Bueno, en principio, en principio, estudiar diseño, ojo aquí, tiene algo muy bueno. Muy bueno que yo creo que se tiene que defender. Estudiar diseño nunca es una obligación. Jamás. Jamás. Ustedes no dicen, mamá, mamá, quiero estudiar medicina. No, me sacan diseño y estudian lo que quieras. No. Mamá, mamá, quiero estudiar derecho. No, me tienes que terminar teatro y después métete donde quieras. No, no es así, pues. No es así. Diseño, teatro, arte, cine son siempre una elección. Y esa es una ventaja. Es una ventaja tremenda que tenemos que saber valorar. Que tenemos que ponderar. Creo yo. Bueno. ¿Qué es esto que llamamos diseño? Creo yo, lo voy a tratar de resumir en una cosa muy específica y muy sencilla porque hay libros enteros que tienen más de 100 definiciones de esto. Pero yo creo que una definición más o menos consensuada podría ser que es la capacidad de proyectar soluciones en problemas específicos de interacción con el entorno. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Tengo un ejemplo muy concreto. Este señor es un náufrago. Llega a una isla. ¿No es cierto? La primera necesidad que cubre es un techo. Es decir, tengo que buscar un lugar donde protegerme porque sabe que va a estar solo. Ese techo, ese techo en realidad es una casa lo que está construyendo. Es una, está buscando un lugar para habitar, para codijarse. ¿Sí? El estudio y el desarrollo de las técnicas de construcción de techumbres, de casas, se llama arquitectura. Así de simple. Pero, a medida que cubre esas necesidades esenciales, le empiezan a surgir en su interacción con el entorno, en el entorno hay otras personas a veces, en este caso no, empiezan a surgir problemas. y esta persona empieza a idear formas de solucionar esos problemas. En este momento, esa persona que están viendo ustedes es un náufrago que está enfrentando un problema. ¿Saben cuál es? La soledad. Sabe que se siente solo. Y en ese momento, en este momento, él ya está pensando una solución para combatir ese problema que es la soledad. En este momento, esa persona está diseñando. El diseño es un ante intelectual de solución de problemáticas de interacción con el entorno. Esto que ven acá es el resultado, la producción del diseño que hizo en su cabeza. La solución es lo que ustedes están viendo concreta, pero el acto de diseño se está produciendo acá cuando la persona piensa en la solución y está resolviendo un problema concreto. La soledad. Él crea a Wilson, ¿no es cierto? Para poder solucionar o tratar de abordar esa problemática que es la soledad. Y Wilson tiene características morfológicas, por ejemplo, el cabello, la forma que tiene el cuero, la materialidad. La materialidad está asociada a un tipo de diseño más bien vinculado con los productos, por ejemplo. La forma de la cara que la dibuja con sangre tiene más que ver con el diseño gráfico curiosamente. Curiosamente con su propia sangre. ¿Qué vendría siendo la tipografía? Bueno, en la medida en que esas interacciones se van haciendo más complejas y va surgiendo un vecino, una vecina, se empiezan a tener que, digamos, en las interacciones se van complicando las cosas porque hay ausencia a veces de las personas en donde ya la comunicación no es verbal y yo tengo que dejar mensajes para que otros los lean. En una isla, por ejemplo. Uno podría ver que esto, aquí, en este letrero, está una isla que se llama, si no me equivoco, la isla de las muñecas en México. Entonces, comienza a aparecer el lenguaje oral, se empieza a escribir, ¿no es cierto? Y las letras empiezan a tomar una determinada forma. El estudio de cómo esas letras se manifiestan y de cómo se representa el lenguaje visualmente es la tipografía. La tipografía vendría a ser algo así. Cuando una persona interactúa con una palabra, por así decirlo, se produce un doble proceso para la redundancia. Se produce un doble proceso, está bien. En primera instancia, el cerebro consciente decodifica la estructura de las letras y lee. Lee la palabra amor. Pero en paralelo ocurre que a través del inconsciente el cerebro capta las formas de las letras y busca asociaciones morfológicas con esas formas. Y cuando encuentra, hace un match, dice, esto se parece a esto que está acá. ¿Se fijan? Y hace la relación y logra establecer características, podríamos decir, emocionales, atributos emocionales a esa forma de letras. Entonces, la tipografía vendría a ser ambas cosas. Tanto las cuestiones perceptuales como las cuestiones también cognitivas. ¿Sí? Espero que se entienda el caso. Entonces, para indagar, para profundizar, para poder entender cómo se producen estas manifestaciones, lo que tenemos que hacer es estudiarlas, es generar conocimiento, porque no sabemos cómo la tipografía empezó a surgir y nosotros al comienzo no la estudiábamos desde todas las perspectivas. Hasta que un día empezamos a dar pasos y la manera de abordarla, de abordar su desarrollo y de abordar su conocimiento, se diversificó. Hoy, me parece a mí, que por lo menos, que por lo menos hay tres formas de aportar al desarrollo, digamos, el desarrollo del conocimiento en los distintos ámbitos y en la tipografía también, obvio. Se puede hacer, se pueden hacer cosas concretas, hacer el letrero, dibujar las letras, se puede experimentar, se puede probar desde qué distancia se lee ese letrero y también se puede reflexionar sobre si la letra que utilicé no estará enfatizando mucho a lo mejor una cosa más violenta y yo debería hacerla quizá un poco más tenue en términos de agresividad, por ejemplo, la forma de la letra, me refiero. Entonces, la práctica, la investigación y la teoría. ¿Qué es lo que pasa con estos tres puntos? Lo que pasa es que hoy día, hoy día surge una pugna desde mi perspectiva ridícula en donde los que hacen, los que producen, los que están en el hacer, descalifican a los que están en la investigación o los que están en la reflexión más teórica. Porque claro, aluden a la idea de que hablan sobre cosas que no saben. Bueno, no es tan así si uno se detiene a escuchar en principio, cosa que es bastante necesaria hoy día, se puede percatar que en el fondo si dialogan los tres pueden construir conocimientos sin problema y lo último que deberíamos hacer es estar invalidándonos en forma cruzada. Es decir, los profes de teoría no deberían estar alegando que los profesores de taller nos leen y los profesores de taller no deberían estar alegando que los profesores de teoría nos hacen. Deberían coexistir. Punto. Porque porque el tiempo que ha estado uno trabajando el otro ha estado pensando y reflexionando y el otro quizá ha estado experimentando e investigando cuál es el problema que se coexitan las tres. Cuál es el problema que se desarrollen las tres en paralelo. Es lo mejor para la disciplina. De hecho, en los campos disciplinares más diversos hay una división marcada entre las ciencias, entre las humanidades digamos y las ciencias duras. y siempre se ha generado una pugna igual que acá igual que en el área chica una pugna en donde unos creen tener la razón y otros lo mismo. Bueno, esas pugnas hace rato que están en cuestionamiento porque no tienen mucho sentido ¿no es cierto? Deberíamos trabajar de forma más colaborativa quizá. Entonces, ¿se fijan cuando me hablaba del orden la Ale fue muy bueno porque en el fondo me hizo pensar y dije bueno, da lo mismo yo mismo la estoy ordenando de una manera en la que no coincide con el título de la presentación da lo mismo porque no hay un orden cronológico no creo necesario que exista no creo necesario a lo mejor sí pero también tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado con enfrancarnos en discusiones que 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 digamos no nos ayuden a profundizar lo suficiente en cosas que tenemos que profundizar no digo que la Ale hizo eso para nada digo que a veces nosotros caemos en esas discusiones entonces ese orden esa estructuración de que esto va primero de que esto va segundo de que esto es más importante una vez más tiene que ver con el control que hablaba al comienzo con ese afán de tener todo clasificado y todo ordenado y esto va primero y esto va segundo y esto va tercero entonces lo que quiero hacer es mostrarles con ejemplos concretos cómo se puede trabajar en los tres ámbitos voy a tratar de apurarme para no pero en principio voy a mostrar algunos trabajos prácticos en los que he trabajado sobre tipografía hay que entenderlo primero que en tipografía hay dos grandes mundos están aquellos o aquellas que se dedican a crear alfabetos tipográficos para que otros los puedan usar y están también los que usan esas tipografías para crear piezas de comunicación son dos cosas distintas en general creo que queda mucho más claro así están los que fabrican las guitarras y están los que las tocan no hay uno más importante que otro no existe uno sin el otro ¿me entiendes? somos todos parte de lo mismo el primer proyecto es biblioteca que es un proyecto que puede estar un poco trillado para mí y hablar de él pero creo que en el marco de lo que estoy diciendo voy a pasarlo más bien rápido fue que en el año 2014 postulé un proyecto en donde invité a participar un grupo de personas secos todos que hoy día se dedican a la tipografía básicamente todos los que estuvieron en ese trabajo César Araya Diego Aravena Patricio González con ello trabajamos en el desarrollo de una tipografía institucional para la biblioteca nacional cuando nosotros mostramos los resultados de la fuente la biblioteca nos invitó a hacer una exposición porque le pareció que era un trabajo digno de presentar en ese nivel era interesante ver como la presentación de una tipografía podía congregar gente que venía desde otros ámbitos yo creo que debido a que esto salió del diseño y se vinculó justamente con la biblioteca nacional entonces ahí hay que dejar muy claro que el aporte de ello fue justamente la inclusión y la amplitud en ese sentido hicimos una exposición que estuvo puesta dos meses la gente iba y aprendía tipografía yo tuve momentos maravillosos yendo ahí a sacar fotos y viendo a papá enseñándole a los niños sobre tipografía viste y esto se llama hombro le decía y esta parte todas las partes de la letra tienen nombre le decía entonces era muy bonito ver como se estaba difundiendo el conocimiento en ese contexto sacamos un libro también en torno a la investigación que se hizo para crear la fuente y esta es parte de la fuente tipográfica se pusieron algunas cosas especiales para adornar el espacio bueno estoy trabajando en un proyecto que ya tengo bien avanzado que se llama ODA que es una tipografía que está basada en el libro ODA a la tipografía de Mauricio o sea de Pablo Neruda que tengo acá entonces en el interior este libro fue escrito por Neruda diseñado por un diseñador editorial muy importante que se llama Mauricio Amster y publicado por una editorial también muy relevante a la historia de Chile que se llama la editorial Nacimiento entonces yo tomé la fuente tipográfica y desarrollé digamos todos los caracteres con algunos ajustes para darle un poco más de frescura y soltura a la apariencia de la letra entonces ahí uno puede ver cómo se va desarrollando todas las acentuaciones y los caracteres internos y todo esto está presentado a un fondo para ver si podemos obtener recursos para poder desarrollar la parte final de la fuente eso vinculado con el crear tipografía con el hacer guitarra con el tocar guitarra hay dos experiencias que desde mi perspectiva son claves porque sintetizan que al menos hay una preocupación por saber utilizar las tipografías estos libros son dos proyectos que recibieron un premio que se llama Amster Coré lo cual lo único que sirve para lo único que sirve en este contexto es para decir que hay un trato cuidadoso de la tipografía en el interior de los libros y que usar tipografía tiene una valoración especial el diseño editorial el diseño del libro tiene una valoración especial por los agentes culturales hoy día al punto de que entregan estos premios estas distinciones en el marco de una cosa que se llama premios literarios o sea así como le entregan premios a los distintos creadores autores y escritores también le entregan a los diseñadores de libros entonces ese marco contextual es bien bonito en términos de investigación yo salí del máster de edición y salí con una tesis hecha que yo sabía que tenía que publicar y sabía que tenía que profundizar esa tesis abordaba los orígenes de la tipografía en Chile la investigación proponía encontrar cuáles habían sido cuáles habían sido los tipos las tipografías que se utilizaron para componer los primeros impresos de la historia de nuestro país entonces ese trabajo involucró un examen muy cuidado de las letras de las formas de las letras de las clasificaciones de las letras para tratar de encontrar esa historia oculta vinculada solo con la tipografía yo sé que es bien específico pero también es bien apasionante porque son campos que están virgen en algún sentido y que pocas personas han visitado qué más emocionante que ir caminando por un cerro haciendo trekking y meterse por un camino que se ha metido poca gente es súper emocionante entonces ese trabajo concluyó con la con digamos varias publicaciones una de ellas fue un artículo en una revista otra fue este libro que si bien es parte de la investigación de la biblioteca nacional ronda el mismo periodo histórico entonces la investigación sirvió para proveer ese libro de algunos antecedentes y por supuesto el libro que resume todo que se llama Orígenes de la tipografía en Chile pero además este año en el 25 de septiembre presentamos un libro que me invitó a participar la doctora Mariana Garone Graver de México este libro fue publicado por la UNAM en donde varios autores fuimos escribiendo sobre distintos temas de tipografía latinoamericana de historia de la tipografía latinoamérica y el libro fue presentado ahora estaba listo desde enero pero con la pandemia no se pudo presentar sino hasta ahora lo interesante es que al siguiente mes en octubre este libro ganó un premio súper importante en México que se llama Premios KDM es un premio a una edición científica técnica y científica ganó el premio como mejor libro así que estamos súper contentos por eso en cuanto a Mauricio Anter que lo nombré en el año 2013 todos estamos fascinados con Mauricio Anter pero yo quería probar que tanto había influido el trabajo de este profesor de tipografía que trabajó en la escuela de periodismo no en la escuela de diseño entonces lo que hice fue un análisis profundo de su texto este libro que él publicó y lo comparé con los programas de estudio de tipografía actuales en ese momento 2013 el resultado no es decir Mauricio Anter es el padre de la enseñanza de la tipografía pero sí sí que el conocimiento que él puso en Chile fundó las bases creo yo para una enseñanza de la tipografía nacional yo creo y en ese paper lo degloso y hago el análisis punto por punto capítulo por capítulo voy haciendo la correlación tanto en el libro como en los programas de estudio hace poco este año salió publicado en la revista 180 un estudio yo trato siempre de irme moviendo o sea estos trabajos son el de origen que lo que hace que lo que hace es analizar y recopilar todas las fuentes chilenas que se han comercializado internacionalmente en un sitio que se llama MyFonds que está creado para distribuir y vender fuentes de todos los países digamos entonces lo que hicimos fue con el profesor Mauricio Adasme hicimos un catástro de las fuentes chilenas comercializadas internacionalmente en MyFonds entre 2011 que fue cuando por primera vez empezaron a vender hasta 2018 y hicimos un catástro gigantesco es un Excel gigante en donde tenemos cada aquí no sé si lo ven pero aquí está cada familia tipográfica tenemos si es una tipografía de texto o display su clasificación si tiene o no tiene serif quién es el autor o autora cuál es la nacionalidad de la autora el género los coautores la fecha en que se lanzó el país todo la fundición todo entonces tenemos una cosa gigantesca que nos permitió luego ir haciendo síntesis mediante gráficos para ver por ejemplo tener claro que tenemos un promedio de fuentes ya más o menos establecido se producen y se venden alrededor de 50 60 fuentes chilenas todos los años eso pasa desde el 2016 tenemos por ejemplo datos como las mujeres que más han producido estas son todas las mujeres que han hecho tipografía entre 2011 y 2018 y cuáles son la cantidad de fuentes en las que han participado entonces hay un montón de datos y de antecedentes que la verdad sirven como para tener una visualización de lo que está pasando hoy día en la tipografía nacional o por ejemplo el tipo de fuentes que se producen las humanistas que son letras muy limpias y las gráficas que son letras más bien manuales yo creo que esto tiene que ver con las tendencias actuales o sea por este lado está Apple y toda la cosa limpia pulcra toda esa estética depurada pulida y acá toda la estética más vintage de la sombra de la cosa como retro eso eso una vez más un viaje al pasado este fue un fondar que ganamos el año pasado aquí estoy trabajando con una compañera que se llama Camila Ríos ella trabaja en la UTEM egresada de la Chile pero trabaja en la UTEM y aquí lo que estamos haciendo es lo mismo que hicimos con la Aurora lo mismo que hice yo con la Aurora y con los primeros impresos chilenos pero aquí el trabajo es encontrar ya lo tenemos súper avanzado este trabajo estamos súper contentos porque esperamos publicar el libro este año el 2021 este es el primer periódico obrero feminista de la historia en nuestro país hay periódicos feministas anteriores como la Aurora feminista pero no es de índole obrero este sí y lo que estamos haciendo es tratar de encontrar todas las fuentes tipográficas para reconstruir las cuatro composiciones que tuvo el periódico tuvo varios números pero lo más interesante de este periódico creo yo es que la persona encargada de su publicación la directora del periódico se llama Carmela Ageria Gómez y es tipógrafa entonces tenemos el primer periódico obrero feminista de la historia de nuestro país que es creado por una tipógrafa cuando tenía 17 años si no me equivoco entonces la verdad que la Camila se ha encargado de la biografía principalmente de Carmela y yo de la genealogía tipográfica y el contexto pero además la Cami como yo como yo me dediqué a encontrar la tipografía le digo mira la única que no encontré digital fue esta es preciosa y la Cami ya la tiene ya la tiene hecha con tres variantes está muy completa muy linda y fue programada por el profesor César Araya que hoy día es uno de los de los interesantes entonces es una fuente que está lista para salir y para ser distribuida precioso el trabajo esperamos que poder mostrárselo lo antes posible aquí por ejemplo están algunas indagaciones esta es la la alborada y estos son catálogos de fuentes antiguas entonces vamos encontrando las similitudes se fijan o cuando o también encontramos en paralelo las fuentes actuales digitales que son que son compatibles con las fuentes que en ese momento se utilizaron se fijan acá en estos pequeños detalles uno va encontrando y uno va leyendo sobre la historia de estas fuentes que están en estos catálogos y va encontrando cómo es posible que llegaron a nuestro país en el año mil si no me equivoco llegaron en el mil novecientos mil ochocientos noventa y ocho y este este es un match precioso que surgió por eso le saqué la foto porque en el fondo encontramos ahí la la referencia concreta sabemos que que está eso por último estoy trabajando con con un muchacho que está ingresando que todavía no sale pero la verdad es que ni siquiera soy su profesor nos hicimos amigos nos hicimos amigos defiendo la idea de hacerse amigos con los estudiantes yo sé que para todos es como pero yo creo que en este contexto es muy importante nos hicimos amigos y empezamos a trabajar por nuestra cuenta en un proyecto que es lo que hicimos buscamos todos los papers que se han publicado en el mundo sobre estudios de la retórica en la tipografía es una cosa gigantesca gigantesca que nos ha llevado mucho tiempo juntarla pero no sabíamos bien qué hacer con ella porque sabíamos que esa recopilación iba a ser iba a ser bien en algún momento hasta que surgió lo siguiente en el mismo proyecto de investigación sobre el mercado de la tipografía chilena en MyFonts nosotros tomamos un resguardo con el profe Adame que ya no está trabajando en este proyecto pero lo trabajé con él en esta parte que fue hacer una sección de discurso de ideas entonces cada tipografía lo que hicimos fue ir a buscar la descripción que MyFonts nos daba esa descripción está escrita por la fundición o por el autor entonces esa definición la llevamos a un traductor y luego la llevamos a una herramienta que se llama Part of Speech que fue una herramienta creada en Stanford por un investigador que se llama Tautanova y lo que permite es identificar qué verbo qué sustantivo y qué adjetivo así logramos sacar todos los adjetivos que habían enunciado los creadores de la fuente y de esta manera hicimos un catastro conceptual de la fuente chilena entonces ahora sabemos cuáles son los conceptos presentes en la fuente chilena y cómo se está definiendo eso ¿sí? Ahora entendemos que son fuentes de retail y fuentes que se venden pero justamente lo que nos interesa es saber qué conceptos estamos vendiendo desde Chile hacia el extranjero y los conceptos más repetidos son estos por lejos el concepto que más aparece es amigable friendly funcional y versátil en segundo lugar y limpia en último lugar aquí uno puede ver que en el fondo se pone en evidencia que el mercado genera tendencias y que no necesariamente el valor cultural de un país se va a ver reflejado en aquellos productos ¿sí? o sea no es tan no es tan coincidente creo yo con la idiosincrasia local por así decirlo o la identidad cultural nuestra este cúmulo de fuentes o sea este cúmulo de conceptos que aparecen de estas fuentes chilenas entonces lo que vamos a hacer es continuar con el 2018 y 2019 para alargar el acrecentar el catástrofe de fuentes y acrecentar también el catástrofe de conceptos y así vamos a hacer una publicación que ponga en evidencia qué conceptos son los que están predominando por último la teoría miren yo recién me surgió el año pasado la idea de poder digamos teorizar sobre sobre la disciplina en ese sentido estábamos a puertas del estallido yo venía haciendo un taller sobre sobre crítica al neoliberalismo desde hace más o menos tres años entonces tuvo mucho sentido el estallido porque calzaba mucho con las cosas que estábamos viendo en los distintos cursos que se hacían y resulta que ese año poquito antes del estallido yo me decidí dije ya voy a empezar voy a publicar algo voy a publicar un ensayo sobre esto y empecé a escribir y empecé a recopilar mucho material para escribir e inicié la escritura del libro se llama neoliberalismo y diseño y los capítulos los asocié a la filosofía de Byung Chul Han me he leído muchos libros de él entonces voy incorporando muchas ideas de él en el análisis y por ejemplo este es el primer párrafo es el párrafo que abre el libro si me permiten lo voy a leer muy rápido a ver qué les parece cómo iba dice Byung Chul Han plantea que la belleza hoy corresponde a aquello que está liso pulcro pulido cargado de positividad ¿no cierto? aquello que no rasguña daña ni hiere lo que está libre de negatividad se pregunta a sí mismo por qué lo pulido no resulta hoy tan hermoso y responde que más allá de su efecto estético refleja un imperativo social general encarna la actual sociedad positiva todo es y debe ser cómodo y grato esto lo digo yo deseable al final todo debe ser consumible la falta de ánimo se combate hoy consumiendo recorriendo los agradables pasillos de un supermercado un espacio iluminado limpio que huele bien con aire acondicionado y ambientado con una sutil sonoridad musical instrumental por cierto pulida de toda letra o frase que la contamine pero todo eso es contexto el protagonismo lo tienen los productos ahí expuestos o más bien la apariencia de estos productos ¿no es cierto? el sistema neoliberal tiene sus propias barricadas hechas de envases de plástico de cartón perfectamente apilados con botellas transparentes y cajas con troqueles con logotipos coloridos e imágenes tratadas en photoshop con ilustraciones vectoriales y tipografías sin serifas los diseñadores y diseñadoras estamos en la primera línea del neoliberalismo puliendo al mundo o sea lo que quise la idea que estaba iniciando aquí es que hemos sido esclavos un poco del mercado y del modelo pero no solo los diseñadores yo entiendo que somos todos o al menos lo que yo creo pero resulta que cuando estaba escribiendo este libro vino la pandemia y en la pandemia me fui un poco a la cresta con esto porque lo encontré lo encontré muy pesimista para el momento entonces abandoné ese libro por un rato y me puse a escribir otro pero este otro ya lo tengo prácticamente listo al punto que ya lo leyó una editora me aseguró la publicación del libro incluso ya me tiene una maqueta la maqueta está preciosa porque está hecha la cubierta va a estar hecha con papel marmoleado una cosa preciosa pasamos entonces de neoliberalismo y diseño a amor y diseño ese es el título del último libro y estoy seguro que al menos les va a resultar interesante un poquitito porque trato de demostrar cómo el diseño tiene una posibilidad de acercarnos a la experiencia del amor que es muy particular que es muy única y no me sustento solo en autores de diseño parto toda mi tesis a partir de dos autores un biólogo que es Humberto Maturana y un filósofo que es Bionchul Han y desde ahí voy desglosando las ideas para construir qué sería esto del amor y cuáles son sus características cómo cómo lo experimentamos nosotros y cómo el diseño nos acerca a esa posibilidad de sentir amor verdadero esa es mi presentación espero que les haya gustado muchas gracias muchas gracias por la presentación disculpa no dale 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 Fernanda muchas gracias Roberto por la presentación fue de gran gusto tuvimos una gran convocatoria en la sesión de hoy día así que se agradece a todos y a todas por la por la participación a continuación quiero dar espacio a si es que tienen alguna consulta o alguna duda respecto a la presentación del profesor Roberto pueden escribir la pregunta por el chat o levantar la mano por el ícono que aparecen participantes quisiera decir algo antes de o mientras se toman la pregunta sí justamente quizá algo que se nos olvidó decir al principio con la profesora Bárbara Urrutia y voy a abrir su pantalla el profesor César que junto a los tres profesores de tipografía perpetramos esta este encuentro que que sintonizamos con los objetivos de 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 la universidad en cuanto a a a abrir estos espacios para que los estudiantes se enteren de lo que es diseño y de lo que es tipografía dentro del diseño y eso solo presentar a la profesora Bárbara Urrutia que hace una de las de las de las secciones de tipografía el profesor César Araya y yo que hago la la otra sección y y no quiero perder la oportunidad de agradecer a al profesor Ose que que también fue estudiante mío pero en otra época hace muchos años y agradecer la la generosidad de instalar estos temas de plantear sobre todo lo que a mí me gustaría comentar y también hacer una pequeña pregunta es que es como la honestidad de como contar aquí como como cuando hay las recetas de cocina y no te la dicen completa porque porque como que está el ingrediente secreto o sea me parece que aquí se abre y en la medida que se abre lo que lo que sabemos o las preguntas sobre lo que no sabemos ahí realmente empieza el tipo de reflexión que queremos hacer en la universidad y y sobre todo en cuanto al diseño ¿no? y hacerse preguntas permanentemente es justamente lo que mueve la investigación ¿no? la investigación no es porque oye quiero investigar es que quiero responder unas preguntas genuinas quiero saber quiero saber y como voy indago indago entonces yo te felicito Roberto por este proceso en que estás y quizás yo tiendo a ser positiva como Dori ¿no? de Buscando a Nemo y yo creo que esta pandemia nos ha dado unas oportunidades que quizás no habríamos tenido como por ejemplo que tu texto se pase a ser amor y diseño que me parece que es un es un es una ofrenda ¿no? es en sí mismo un acto de amor así que no quiero quería preguntarte en cuanto a eso tu tu indagación la mueve todas esas preguntas que te surgen te surgen desde desde el diseño desde o desde desde tu hacer desde tu enseñar ¿qué te mueve a esta búsqueda y tan diversa ¿no? y en ámbito tan diverso eso gracias ya ya sí miren bueno otra vez voy a decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto pero lo que pasa es que tengo la fortuna de que de tener una hija grande hermosa maravillosa que está estudiando diseño que está en tercer año de diseño entonces la fortuna digo porque porque si hay algo que a mí me fascina más que hacer diseño práctica más que investigar o más que teorizar o reflexionar es estar en la sala o estar con los estudiantes y las estudiantes es lo que más me mueve es lo que más me me hace sentir feliz yo podría dejar de hacer todo lo otro pero eso no eso es lo que adoro lo adoro entonces tengo la fortuna de ver a a las estudiantes los estudiantes en clase y después verlos en casa con la almendra y eso me da una posibilidad preciosa porque puedo ver todo el campo de acción completo y la incidencia que uno puede llegar a tener o sea veo la incidencia de los buenos profesores de mi hija por ejemplo veo las clases de los profesores son clases online que están aquí mismo en la casa pasando se fijan entonces ¿qué es lo que me mueve? yo creo que me mueve el creer mucho el puede ser una una idealización pero yo creo mucho en los procesos de cambio muchísimo y creo que los encargados de liderarlo esos procesos son los jóvenes y las jóvenes y por eso porque creo tanto en ello y creo tanto en las generaciones que vienen es que me esfuerzo por tratar de darle la mayor amplitud de posibilidades para que puedan elegir qué hacer y qué tomar por eso que me por eso que me me produce tanto rechazo la idea de que se le llame generación de cristal no porque insisto no porque no lo sean yo no estoy diciendo que no son y que son perfectos nada de eso yo estoy diciendo que todos somos responsables de lo que pasa en la sociedad eso estoy diciendo que es bien distinto pero también por otro lado me pasa que que sé que que tengo la fortuna de disfrutarlo Alejandra porque también tengo amigos colegas y por lo que veo otro que no lo disfrutan y ¿sabes por qué? no lo disfrutan justamente porque no creen en las generaciones y no creen pero no se dan cuenta de un pequeño detalle que ahora con la pandemia cambia por ejemplo yo vi el Instagram de la Bárbara con su curso y es una cosa maravillosa o sea admirable me hubiera gustado tener ese empuje que tiene la Bárbara y como arma un cuento gigantesco con sus estudiantes y les prepara material y está en todo o sea yo eso a eso a mí me explota la cabeza más que cualquier otra más que cualquier despliegue en investigación en el hacer insisto más que el desarrollo de una fuente digital esa entrega ¿sabes por qué? porque ese es un acto de amor el que hace Bárbara porque lo hace por otros o por otras ese es un verdadero acto de amor entregarse al otro o a la otra en ese sentido lo triste es que es que compañeras y compañeros no se dan cuenta que al no creer que al no creer en esta juventud hoy día hay un problema tremendo y es que los detectores de mentiras funcionan con lecturas de expresión microfacial y hoy día fíjense fíjense lo que usted me está viendo hace 45 minutos entonces lo que no se dan cuenta es que si no creen se va a notar y todos se van a dar cuenta y lo que genera lo que genera ese patrón si yo tengo cinco clases en una semana y cuatro los profesores no creen en mí toda nuestra sociedad es la que cae toda si nuestros jóvenes se desaniman nos desanimamos todos es clave entonces lo que me mantiene encendido es tratar de darle la posibilidad a ellas y a ellos de que tengan la apertura máxima es lo mismo que hace la barba y lo mismo que haces tú es lo mismo lo que nos mueve creo yo perfecto Roberto muchas gracias por tu respuesta en el chat Nicolás pregunta ¿cuál es tu inspiración o motivación para el diseño o para trabajar con tipografía? ¿cuál es tu inspiración? bueno a mí me interesa como me interesan las posibilidades como me interesa diversificar y como me interesa ampliar me interesa hacer me inspira todo aquello que no inspira el o que no o que no va en la línea de lo que se está desarrollando hoy día me interesan todos los proyectos que no van en la línea del paradigma predominante me interesa todo lo que lo que es lo que es tangencial lo que es diferente por ejemplo por ejemplo todavía me preguntan ¿por qué se regala la biblioteca y no se vende? porque es simplemente por ampliar el campo porque haya una una fuente a lo mejor ojalá que haya más pero una fuente que se regale me interesa que que haya una fuente que se declare digamos inspirada en una manifestación cultural propia e íntima de nuestro país me interesa no porque quiera defender nuestra cultura con un nacionalismo extremo ni nada así no, no es eso no es para nada eso es simplemente ampliar y diversificar porque hoy día veo que hay 300 mira como ya tenemos los antecedentes sabemos que hay 50 más 360 fuentes chilenas que son en esencia amigables que una se sacuda de lo amigable y se sitúe en otro contexto me parece sano y por eso valoro el trabajo que hacen las nuevas generaciones en tipografía que justamente están buscando el equilibrio ahí están tratando de encontrar equilibrios oye la gente lo pide Roberto que lances el libro en nuestra escuela yo lo voy a lanzar sin problema si es que ahí hablamos le invitamos a todo Fernanda si quieres tú lees la otra pregunta como quiera perfecto aquí hay muchas palabras de agradecimiento hacia Roberto también de admiración y te preguntan ¿cuándo vuelve? créanme créanme que yo para nada para nada lo tengo como algo descartado o sea voy a ser súper sincero para mí es un anhelo importante poder volver a la UTEM y estar ahí y trabajar con todo y con todo o sea no sé escuché a un profe de la católica que decía yo estoy feliz en la católica porque estoy en un espacio donde estoy rodeado por un por un pozo que está lleno de cocodrilos donde nadie me dice nada yo decía pero ¿cuál es esa mecánica de vida que estamos desarrollando como seres humanos? ¿cómo vamos a ser así? no pues no pues yo quiero ir quiero trabajar con ustedes con la Bárbara con el con el César con la Ale con todo y tratar de hacer tratar de aportar a las cosas que ustedes ya tienen armadas obviamente pero pero mis ganas de volver siempre están o sea yo amo a lo que claro también Roberto te bueno te dan las gracias nuevamente por esta charla y preguntan ¿cuál crees que es la principal barrera o desafío hoy en lo que es el diseño tipográfico? ah mira yo creo que hay unos que hay unos paradigmas implantados que son complejos yo mira esta semana apareció una clase online de programación de fuentes digitales avanzada que lo hace tip a style lo revisé y es una cosa que resuelve todo lo tecnológico en unas cuantas clases me imagino que no siquiera debe ser tan caro entonces yo digo bueno si está resuelto eso ¿qué es lo que hace que la gente quede como entrampada? yo creo creo que la barrera la ponemos nosotros y es justamente nuestra falta de sentido de colectividad ¿saben por qué? porque porque hay gente que dice bueno yo diseño yo diseño una tipografía pero para diseñarla cabalmente tengo que diseñar el espaciado por lo tanto yo tengo que programar toda la fuente y ahí hay una confusión porque diseñar el espaciado significa diseñar el ritmo visual que tienen las palabras que tú quieras bueno basta con que tú lo hagas eso en un párrafo y digas mira este es el ritmo visual que yo he diseñado pensamos otra vez en náufrago la gente cree que diseñar es hacer la pelota no el proceso intelectual que se está viviendo dentro al momento de resolver el problema el proceso intelectual el diseño por tanto de la fuente es definir definir en términos intelectuales y perceptuales con juicio cuál es el ritmo que yo quiero el resto programar es una tarea que le puede competir a otra persona y tú no pierdes para nada autoría ni credibilidad ni nada pero en general la gente se resta de esos procesos y cree que tiene que hacer todo entonces dice oye hacer una fuente tipográfica algo tan complejo sí pero si tú involucraras y dejaras y entendieras que hay programadores que resuelven problemas y lo entendieras como el diseño de una web en donde queda muy claro cuál es nuestro rol y cómo está devalorado y entiendes que el rol del programador es otro y que te acompaña y que está contigo y que puede discutir contigo pero que juntos desarrollan la cosa si se entendiera así muchas de las barreras que tienen las personas para diseñar fuentes se caerían cuando nos sacudimos de esa individualidad por eso que biblioteca fue hecha entre cinco y ninguno programó nada sino que contratamos a otra persona que al final el pago terminó siendo simbólico con todo lo que nos entregó que fue Rodrigo Fuenzalida de Latino Type él hizo un trabajo tan espectacular que al final en el libro figura como uno de los autores de la fuente por supuesto él surgió después se subió después pero por supuesto pero él participó en un proceso que es coyuntural pero cuál es cuál es la clave perder el miedo involucrarse con gente abrirse no hacer todo el proceso porque eso es innecesario desde mi perspectiva es como querer ir a imprimir el libro y si no lo imprimo yo entonces no lo hice yo ¿qué importa? deja que la gente participe y que lo construyamos entre todos y todas eso creo oye yo antes que la Fernanda cierre quería aportar aquí a propósito lo que tú dices Roberto que tuvimos unas charlas que organizó uno de los profesores la Karina Petausnik sobre experiencia de usuario ¿ya? y uno de los invitados porque hablamos siempre en todas las charlas de como las fortalezas de lo que te entregó en la UTEM y quizás las debilidades de tu formación en la UTEM y entonces surgió algo que a mí me sigue resonando y que tiene que ver un poco con lo que tú dices y es que no sé Rodrigo Vázquez creo que era el apellido dijo lo que yo encuentro que es la fortaleza de la UTEM es que nuestra formación es si la pudiéramos poner una 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 metáfora digamos es la del campamento es decir en el campamento huchacemos el fuego como el náufrago que tú muestras nos ingeniamos para que no se vuele la carpa estamos todos unidos ahí y pensamos cómo hacemos la cuestión y salimos a irosos en este campamento porque al diseño le toca resolver a veces temas que son difíciles de manejar problemas raros pero quizá esa misma fortaleza a veces hace que estemos muy como los pueblos del campamento entonces nos cuesta dialogar con otros que no son de campamento pero que al final en la vida real no estamos o sea si bien lo de poder estar como en campamento nos sirve también necesitamos tener estos diálogos con otros subir a otros en nuestros en nuestros procesos entonces bueno en eso estamos intentando que sí que dialoguemos porque no se diseña solo se diseña solo eso y le dejo la palabra a la Fernanda bueno Roberto Bárbara Alejandra fue un gusto muchas gracias por esta presentación del día de hoy en el chat a los y las invitadas les dejé los follitos de las carreras y puntajes más sus ponderaciones de la UTEM y también el folleto con nuestros accesos directos recalcar que desde este año contamos con nuevos accesos directos de equidad de género explora unesco y NEM 450 ahí van a poder encontrar toda la información y los invito a seguir nuestras redes sociales en postulantes UTEM en Instagram donde subimos información actualizada y constante para ustedes las y los postulantes muchas gracias Roberto nuevamente fue un gusto tenerse en la UTEM gracias a usted muchas gracias se va a estar se va a estar